Desafortunadamente, solo el 2% de las personas viven la vida que realmente quieren vivir. Tienen el coche que desean conducir, viajan a los lugares que desean visitar, viven en la casa de sus sueños o se dedican a lo que realmente les apasiona hacer en la vida. No pertenezcas a ese grupo de personas que trabajan en algo que no les gusta, o que incluso lo odian, y no viven de su verdadera pasión. Graba en tu cabeza las palabras que en este video descubrirás, porque desde hoy, esas palabras serán las que cambiarán tu vida para siempre. Empecemos. Ten el coraje de seguir a tu corazón y a tu intuición. Ellos de alguna forma ya saben aquello que realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Steve Jobs Una de las primeras cosas que la gente exitosa descubre en su camino al éxito, es el viejo dicho que dice, si algo ha de ser o suceder, solo depende de mí. Cambia de la creencia. Esto significa que su éxito solo depende de usted. Pero eso no significa que lo haga solo. Simplemente significa que usted asume la responsabilidad de su vida y de su carrera. Demasiadas personas hoy en día, cuando ven las oportunidades piensan que depende de otra persona asegurarse de obtenerla. Esperan y esperan, pensando que depende de alguien más. Y luego, cuando la espera ha terminado y es demasiado tarde para hacer algo, se dan cuenta que su vida está terminando y empiezan los arrepentimientos. Pero si estás viendo este video, significa que no quieres que eso te suceda. Sabes que debes asumir la responsabilidad de tu vida. Y que eso solo depende de ti. Atrévete a empezar la vida extraordinaria que mereces. Aprende estos cuatro poderosos principios que se te revelarán a continuación. Cuatro palabras que te alejarán del 98% de las personas que no tienen el control de su vida, y te harán parte del 2% que tienen éxito y riqueza. Palabra de riqueza número 1. Decisión. Hay un solo movimiento mental que puedes hacer, y que en un milisegundo resolverá enormes problemas para ti. Tiene el potencial de mejorar casi cualquier situación personal o de negocios que usted encuentre. Y podría literalmente, impulsarlo por el camino hacia un éxito increíble. Tenemos un nombre para esta mágica actividad mental. Se llama, decisión. Las personas más exitosas del mundo comparten una cualidad en común. Toman decisiones. Sí, así es. Los que toman decisiones llegan a la cima. Y los que no toman decisiones parecen no ir a ninguna parte. Piensa en ello. Las decisiones, o la falta de ellas, son responsables de la toma o la ruptura de carreras. Los individuos que se han vuelto muy competentes en la toma de decisiones sin ser influenciados por las opiniones de otros, son las mismas personas cuyos ingresos anuales entran en la categoría de 6 y 7 cifras. La persona que nunca ha desarrollado la fuerza para hacer estos movimientos mentales, es relegada a los rangos de ingresos más bajos durante toda su vida. Y no son solo sus ingresos los que se ven afectados por las decisiones. Su vida entera está dominada por este poder. La salud de su mente y cuerpo, el bienestar de su familia, su vida social, el tipo de relaciones que usted desarrolla, todo depende de su capacidad para tomar decisiones acertadas. En este punto podrías estar preguntándote, ¿cómo ser una persona que desarrolle esta habilidad mental? Bueno, tengo la respuesta para ti. Depende solo de usted, y aparentemente ya ha comenzado. Ya que al pensar y digerir esta información que estoy compartiendo con usted en este video, le está haciendo ser más consciente de la importancia de las decisiones. El mayor obstáculo que encontrarás al tomar decisiones importantes en tu vida, son las circunstancias. Dejamos que cualquier circunstancia nos saque del atolladero, cuando deberíamos ser nosotros quienes deberíamos estar dando todo lo que tenemos para crear las circunstancias correctas. Se destruyen más sueños y se pierden más goles por culpa de las circunstancias que por cualquier otro factor. ¿Cuántas veces te has saboteado a ti mismo diciendo, me gustaría hacer o tener aquello, pero no puedo por varios motivos? Y esos motivos representan esas circunstancias a la cual tú le das el poder. Las circunstancias pueden causar un desvío en su vida, pero usted nunca debe permitir que le impidan tomar decisiones importantes. Napoleon Hill dijo, las circunstancias las hago yo. La próxima vez que oiga a alguien decir que le gustaría unas vacaciones en París, o que quiere comprar un automóvil en particular pero no puede porque no tiene dinero. Explíquele que no necesita el dinero hasta que haya tomado la decisión de ir a París, o la decisión de comprar ese coche. Cuando se tome la decisión, todos encontramos la manera de obtener la cantidad necesaria. Históricamente, la multitud siempre ha estado viajando en la dirección equivocada. Te animaron a ser como los otros niños cuando eras niño. Has sido condicionado para seguir a la multitud. Incluso te han vestido como los otros niños. Bueno, ya no eres un niño. Y no eres como los otros niños. Tú eres único. Atrévete a empezar la vida extraordinaria que mereces, tomando esa decisión hoy mismo. Palabra de riqueza número 2. Responsabilidad. Un prerequisito absoluto para el éxito en cada aspecto de su vida, es la responsabilidad. Tome esta siguiente declaración, depósitela en el tesoro de su mente subconsciente, siéntala, créala, y repítala continuamente hasta que sea parte de su naturaleza genética. Asumo la responsabilidad total y absoluta de los resultados que experimento en todos los aspectos de mi vida. Como sé que soy responsable de lo que entra en mi vida, entreno mi mente diariamente para ver todo lo que me sucede y sucede a mi alrededor, y tomarlo como una lección. Las personas que no se responsabilizan de sus acciones y resultados, desperdician todo su potencial. Rara vez desarrollan sus facultades superiores, por lo que se engañan a sí mismos. Asegúrese de no caer en esta categoría. Tienes mucho más potencial del que puedes imaginar. Pequeñas y delgadas mujeres han levantado automóviles por rescatar a sus hijos del peligro. Muchos ricos han dado todo para servir como misioneros, los pobres se han convertido en multimillonarios, y los agricultores sin educación han resuelto las crisis mundiales. Cualquier cosa es posible si puede persistir y saber cómo obtener lo mejor de sí mismo. Y esto lo haces al asumir la responsabilidad de tu vida. Palabra de riqueza número 3. Aprendizaje. En tiempos de cambio, los que aprenden constantemente heredan la tierra. Mientras que los que dicen saberlo todo, se encuentran hermosamente equipados para lidiar con un mundo que ya no existe. Contrariamente a la creencia popular, no existe tal cosa como una persona educada. O estás aprendiendo, o no lo estás. Al aprender se está preparando continuamente para adaptarse a los cambios. En lugar de reaccionar, responderán a estos cambios y responderán de manera adecuada. Eres un ser espiritual que vive en un cuerpo físico. Has sido bendecido con factores intelectuales que utilizados apropiadamente, te dan un poder asombroso. Tienes un potencial infinito. No hay límite a lo que tú eres capaz de hacer. Todo es posible. Las oportunidades que nos rodean en esta nueva era de la tecnología e información, son tan emocionantes y tan grandes en número, que nuestro verdadero problema parece ser decidir cuál de las oportunidades vamos a aprovechar primero. Si no te has rodeado de individuos y oportunidades que te exciten y te motiven, decide ahora mismo cambiar eso. Palabra de riqueza número 4. Acción. Goethe, el filosofo alemán, ha sido citado diciendo, antes de que puedas hacer algo, primero debes hacer algo. Y por supuesto, Goethe tiene razón. Hacer es la expresión de lo que ya ha ocurrido mentalmente. Es la expresión de una impresión. La acción y el hacer son sinónimos cuando se utilizan en este contexto. Sin embargo, la palabra acción añade una dimensión explosiva al proceso de hacer. Acción es definitivamente una palabra poderosa. Cuando te pones en acción sobre una idea, estás involucrado en las etapas finales de la creación, en lo que concierne a esa idea. La acción no es algo en lo que se deba centrar o forzar. La acción debe ser automática. Tenga en cuenta que la acción es la expresión física de una actividad superior. Cuando te involucras emocionalmente con tus grandes ideas, la acción se vuelve automática. No serás capaz de detenerlo. ¿Recuerda lo que dijo Napoleon Hill? Las ideas son como peces resbaladizos. Si no los atrapas con la punta de un lápiz, probablemente se escaparán y tal vez no vuelvan nunca. Acción significa movimiento. Y sin movimiento, no hay vida. Sin cambios, no hay supervivencia. Se aprende moviéndose. Y sin movimiento, moriríamos. Por tanto, una primera clave del éxito es el movimiento. Sobre todo recuerda, cada vez que oigas esa vocecita interior diciéndote que pares, no le hagas caso. Aprieta los dientes y continúa. Tú estás por encima de ese saboteador interno. Tú decides cuando acabas, no eres. Te convertirás como las personas sobre la que lees. Actúa, ve y encuéntrate con ellos. Mientras más personas conozcas, más verás que eres como ellos y te sentirás mejor contigo mismo. Cuanto mejor te sientas, más confianza tendrás. Cuanto más confiado te vuelvas, más fácil te será moverte a la acción con tus grandes ideas, y resolver los problemas inherentes que vienen con ellas. No hay mayor orgullo que saber que pones tu mente en algo y lo logras. Aquellos que viven con una mentalidad de víctima, nunca llegan a experimentar la alegría de los logros. Y eso es porque siempre están esperando que alguien más venga al rescate. Aquellos que asumen la responsabilidad, viven la alegría de ver un trabajo bien hecho. ¿Lo sabes? ¿Tienes una idea? ¿Alguna vez has soñado con eso, o te has fijado una meta? ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad y reconocer que depende de ti? Estarás donde decidas estar desde hoy. Tú decides. Es tu decisión. Y eso es muy emocionante. Así como lo es nuestro compromiso contigo, darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos con nosotros, son las tres C's. Comenta, comparte, y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera. Hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Suscríbete al canal!